¡Que se los ponga! ¡Que se los ponga! ¡Que se los ponga! ¡Chicos, muchas gracias a todos! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡No se dan intra animados! ¡Que se los ponga! 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 ¡Que bonita! ¡Que bonita! ¡Que se los ponga! ¡Se ve que ibas a venir de negro! ¡Ah! ¡Hay que coincidir, ¿no? Los colores también, oye ¡Que se los ponga! ¡Corre, corre, corre! ¡Adiós! ¡Feliz año! ¡Gracias! ¡A mí me tocó! ¡Lilia! ¿Me tocó? ¡Ay, ahora graba tú! ¡Lilia! ¡Gracias! 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 Oye, dile a este... de estos chicos que venían... ¿Está de moda las bolsas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!